Dios les bendiga mis amigos de nuevo aquí el nuevo año con nuevo inventario Auro Market of Florida 2741 North Oran Bronson Trail en Kissimmee Bien cerca la oficina de las licencias Estamos entre Oceola Parway y la Carol Street Venga y visítenos, siempre tenemos algo para usted Tenemos el sueño de su auto hecho realidad Estamos 2741 North Oran Bronson Trail en Kissimmee Aquí tenemos un Nissan 350C 2005 en 10,990 manual estándar Seis cambios, perfecto para una persona single o solamente para una pareja de esposos que quieren salir en la noche Venga y cómprelo ahora En esta temporada de taxes solamente hay un lugar donde usted y su familia deben estar Eso es en Auto Market of Florida Mira esta belleza, una 2006 Mercedes solamente en 13,990 Puede ser suyo, venga hoy Buenos días, hoy te estoy mostrando este gran carro Es un Nissan Maxima 2007 Solamente 12,990 Es full equipo, Sunrock, cojinería en cuero Ven, ven ya mismo porque ya estamos financiando Auro Market of Florida, Auro Market of Florida Donde los precios son increíbles Tenemos este Kia Optimas por solo 7,490 2,007 Donde solamente usted encontrará estos precios No se olviden, Auro Market of Florida Si usted está buscando un vehículo de trabajo Aquí tenemos uno, una Dodge Ram 2008 Por únicamente 11,490 dólares Es cuatro puertas Este carro está como nuevo Venga que usted está aprobado Ok amigos, Auro Market desea que sepas que tú estás garantizado Tu compra está garantizada en Auro Market Le queremos dar valor a tu inversión Talleres propios Donde nos preocupamos por tu vehículo Antes y después de la compra Ven Auro Market of Florida En la 2741 North OBT de Kisimi Te esperamos Mite a ver Mite a ver Mite a ver Mite a ver Mite a ver